hasta qué punto maquillar el pecado con buenas intenciones te ha dado éxito sabe hay gente que justifica su propio pecado hay gente que desobedece a Dios hay cosas con buenas intenciones que son incorrectas y pecaminosas escúcheme esto que le voy a decir hay cosas que a la vista de los hombres no eran tan correctas pero el corazón era correcto ten cuidado con tus intenciones ten cuidado con lo que hay detrás porque hay un Dios que conoce lo más profundo lo íntimo del corazón esto no se trata de buenas intenciones hay gente que dice yo no quería pecar pastor yo no quería ofender a Dios yo no quería causar un daño no se trata de buenas intenciones se trata de ser obediente al pie de la letra de lo que Dios ha ordenado le voy a poner un ejemplo cuando el Señor empezó a sanar en el día de reposo la ley decía que no era correcto sanar o hacer cualquier tipo de actividad en el día de reposo pero el Señor les quería enseñar algo que no era tanto la ley sino el corazón y la intención lo que no es dirigido por Dios va directo al fracaso cuando tú haces algo que Dios no ha dispuesto aleluya cuando tú haces algo que Dios no te mandó hacer ten mucho cuidado de hacer cosas que Dios no te ha dicho que hagas aunque se vean lindas aunque parezcan que son cosas necesarias ten cuidado de hacer lo que Dios ha dicho que hagas porque si haces lo contrario por bonito que sea te conducirá al fracaso ten mucho cuidado de hacer las cosas aparentemente correctas con el corazón incorrecto a veces es mejor aunque no ganes el aplauso de la gente hacer las cosas con el corazón correcto Dios conoce las intenciones del alma no caigas en el pecado de la ostinación no seas un hombre que no escucha razones conoce usted a alguien ostinado conoce usted a alguien que no da su brazo a torcer pues quiero decirle que muchos hemos caído también en este error ten mucho cuidado de decir la última palabra la tengo yo y aquí se hace lo que yo diga y aunque la gente te muestre razones aunque la gente te explique por aquí y por allá hay gente que aún viendo el error no lo reconoce sabe hay gente que no aprovecha las bendiciones de Dios por su orgullo sabe todavía la comida está delante de tus ojos si te quieres morir de hambre es por mero orgullo cuando tú desobedeces ese ruido de tus malas decisiones te van a perseguir no podrás esconder las consecuencias de tus malos errores no oigas la voz de Dios a tu manera no hagas la voluntad de Dios a medias sabe por qué hay hombres que terminan tan bajo y terminan tocando fondo porque siempre quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios un hombre que termina dado a los brujos entregado al mismo Satanás no seas impaciente aprende a esperar el tiempo de Dios no tomes decisiones que Dios no aprueba no dejes que el orgullo te lleve a la muerte no justifiques tu mala conducta no crees planes que Dios no ha ejecutado hola yo soy Mafa Restrepo de Generación Pentecostal y quiero contarte que el canto transformó mi vida y estoy segura de que puede hacer lo mismo por ti durante años hemos perfeccionado nuestro método de enseñanza online y el resultado ha sido increíble hemos ayudado a más de 5 mil personas a aprender música cada estudiante ha perfeccionado su talento musical lo que le permite servir a Dios con ferviente pasión les enseñamos a convertir cada nota cantada en un sincero acto de adoración ¿quieres aprender a cantar? con nosotros descubrirás tu verdadero potencial vocal llevando tus alabanzas a otro nivel en congregaciones y grupos de adoración lo mejor de todo es que tus profesores serán los talentosos miembros de la banda de Generación Pentecostal GPBAN te guiarán en cada etapa asegurándose de que cada nota que cantes sea un reflejo perfecto de tu devoción no esperes más aprovecha nuestra oferta especial inscríbete ahora mismo y accede de inmediato a nuestra plataforma haz clic aquí He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido He decidido He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Jesús delante y el mundo atrás de mí No vuelvo! Jesús delante y el mundo atrás de mí Jesús delante y el mundo atrás de mi No vuelva atrás, no vuelva atrás Si otros se quedan, yo sigo a Cristo Si otros se quedan, yo sigo a Cristo No vuelva atrás, no vuelva atrás Si otros se quedan, yo sigo a Cristo Si otro se queda, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Alguien me preguntó si Cristo volverá, la respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Alguien me preguntó si Cristo volverá, la respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá, Él volverá, Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá, Él volverá, Él volverá y al cielo nos llevará Y qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará, qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará, qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará, qué glorioso es andar con Él Y viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Soy bautizado como manda al Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar Donde muy pocos han podido caminar, le pido a Dios que me guarde en su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo Soy bautizado como manda el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador, quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz, proseguiré en sus caminos quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!